Y nos vamos con la siguiente patita Para todas las hermanitas que un día se fueron de paseo Y llegaron con su domingo 7 Tengan cuidado chiquillas Que anda el pata negra por ahí Ese soy yo Al regreso de un paseo Mi hermana llegó llorando Mi hermana llegó llorando Y dijo que en un descuido La pico un bicho muy feo Al regreso de un paseo Es malo dijo mi mamá Lo de mi hijita Van pasando los meses No se le quita Es malo dijo mi mamá Lo de mi hijita Ay no se le quita Y si Esa hinchazón Parece que fue zancudo O moscardón Ay ya sano mi hermanita Tu niñita Salud Gracias Salud 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 Salud